de nuevo a todos a mi canal en este vídeo vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo invertir en simple state plataforma de crowdfunding inmobiliario en el cual vamos a estar diversificando nuestra inversión en decenas de propiedades también aparte de eso vamos a estar generando una rentabilidad mensual en dólares todos los meses generando aproximadamente un 8% anual en dólares y si no sabían en simple state vamos a tener la opción de retirar nuestro dinero bloqueado después de 180 días es decir vamos a poder sacar nuestra inversión inicial en 180 días y así no tenerla bloqueada tanto tiempo no obstante mi estrategia por ahora va a seguir haciendo ese interés compuesto ir renovando mes a mes mis inversiones y sumando capital mes a mes de a poco tampoco me quiero ilusionar mucho es una de las tantas plataformas que estoy manejando y que en la cual tengo por ahora poco capital espero en un futuro poder agregar más aparte de esto al final del vídeo les voy a dejar dos plataformas en las cuales estoy farmeando cripto gratis de manera totalmente pasiva por tener las pestañas o mejor dicho la extensión abierta lo que me está generando es dichos token de cada de cada proyecto y en un futuro espero que se listen en varios exchange y poder sacar una retribución por todo el trabajo que estoy haciendo estos proyectos son muy parecidos sabrás por si lo escucharon nombrar así que nada espero que en un futuro me puedan generar algo de dinero así que nada primero vamos a hacer lo que es la inversión de simple state es muy sencillo una vez nos registramos nos va a aparecer este dashboard y acá vamos a ver que nos va a poner invertir le vamos a dar clic a invertir vamos a elegir el monto que queremos invertir en este caso a mí me interesa invertir el mínimo posible se puede invertir desde mil pesos yo invertir 10 mil y recuerden que yo abajo les voy a dejar un cupón este cupón les va a dar beneficios en su primera inversión van a poder obtener más ganancias de lo que es la entrada de la inversión es decir si invierten 10 tal vez tienen la suerte y si les ponen 10 dólares más dentro de la plataforma no están así hay que leer bien cuánto es el beneficio pero bueno si quieren usar el código sepan que van a tener un beneficio dentro de la plataforma lo voy a dar a calcular ahí está esperando a que bueno a que se calcule la inversión y ahí va a poner tasa anual 8% ganancia anual estimada 68 centavos de dólar y mensualmente voy a recibir unos 6 centavos de dólar lo cual que para mí está bastante bien es un dinero que tranquilamente salís a tomar una cerveza y te cuesta dos cervezas este mismo dinero y nunca te va a estar generando nada así que si voy con esa mentalidad va a estar más que bien le voy a dar clic a continuar voy a seleccionar el método de pago en este caso yo quiero que sea por mercado pago por una facilidad no hacerlo acá mediante la compu sin tener que entrar a cuenta banco sin nada le voy a dar a continuar y listo ahora tengo que aceptar que los fondos son propios y de origen lícito es decir que es todo legal obviamente que es todo legal yo trabajo para ganarme mi dinero y le doy clic a mercado pago ahora me va a derivar a mi cuenta de mercado pago así que nada se me va a abrir la pestaña en un costado y voy a ir directo a poder pagar lo que es la inversión de simple state le dar clic a pagar esto es muy rápido muy sencillo ahí me llegó la notificación voy a volver al sitio de simple state y ya se me va a ver acreditado en mi inversión a partir de ahora voy a estar generando rendimientos sobre estos 10 mil pesos todos los meses voy a ir a ver un movimiento y acá ya podemos ver que se ha hecho la transacción voy al panel y también vamos a ver reflejado que se aumentó mi inversión en este momento tengo unos 145 dólares invertidos dentro de la plataforma vamos a bajar últimos movimientos inversión 8.44 dólares muy sencillo muy práctico la verdad que simple state está bárbaro si quieren retirar tampoco te hacen mucho quilombo esto muy 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 didáctico por así decirlo bueno y como dije los proyectos que estoy trabajando son gradient este proyecto de pin el cual por tener la extensión dentro de google me está generando sus tokens por un sistema de día no estamos generando estos tokens son nodos en los cuales se están haciendo transacciones con constantemente y después el otro proyecto es not pay no tengo un poco más de tokens estoy hace un par más de días y la verdad que no no sé todavía bien en qué se quieren enfocar a futuro dicen que es trabajan mucho compartiendo vendiendo el excedente de banda ancha de cada uno a empresas que se dedican a ida lo cual me parece interesante es algo muy interesante más sabiendo que la ida es el futuro y que la no tampoco me consume lo que son poder de recursos de la computadora por lo tanto me encanta eso me encanta que no me ralentice la computadora no haga ningún esfuerzo dentro de lo que es mi internet así que nada estoy dando mi excedente de internet para generar beneficios para mi cuenta abajo en los comentarios van a tener todos los links acá voy a dejar el código simple state si quieren invertir ya saben van a tener beneficios ahí lo pueden ver también el código REF 73621 si les gusta este tipo de contenido y quieren que lo siga haciendo les pido que se suscriban ya somos más de 7000 suscriptores es una locura borré muchos vídeos y ahora estoy empezando de a poco nuevamente también se vienen vídeos de un canal secundario que abrí en el cual solamente me dedico a abrir shorts y por ahora vengo escalando de manera media lenta pero espero en un futuro poder monetizar ese canal así que nada les agradezco por ver hasta el final cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios